Cada semana llegan decenas de estudiantes de diferentes centros educativos al Parque Infantil de Seguridad Vial del COSEVI, ubicado en Villaligia, en Pérez Celedón, para aprender sobre movilidad segura. Esta obra es única y se convirtió en la más grande del país, diseñado y pensado en enseñar sobre la movilidad segura, principalmente en bicicleta. El Parque Infantil de Pérez Celedón, que ya lo terminamos, permítanme decirle que es el parque infantil para formar a los niños en movilidad y seguridad vial más grande de Costa Rica. Realmente es un proyecto modelo no solo para Costa Rica, sino para otros países de América Latina que están tratando de ver cómo forman a sus niños y ahí tienen un parque que ya logramos que los empresarios de autobús del cantón aceptaran donar los traslados de los niños de las escuelas al parquecito. Entonces, eso es un logro que este noble cantón tiene para formar a sus niños en una nueva cultura de movilidad. En donde el ser humano está, una ciudad, Pérez Celedón, una ciudad con rostro humano, en donde se consideran las necesidades de los más vulnerables y hacia eso está planteada esta iniciativa. La visita es de dos horas por grupo y el recorrido dura 30 minutos aproximadamente. Los centros educativos interesados, sobre todo de primaria, pueden coordinar las visitas en este lugar. Bueno, hemos recibido más de 100 estudiantes ya en el parquecito vial. La gestión es muy fácil, ¿verdad? Cada escuela nada más nos envía la solicitud, llena una boleta y nosotros pues coordinamos la visita al lugar. Es un lugar, como ya bien lo mencionó el director de proyectos, es la pista más grande acá a nivel nacional y tiene toda una formación, ¿verdad?, tomando en cuenta a las personas con discapacidad, los accesos, el semáforo y más que todo nos centramos en lo que es el ciclista y el peatón. ¿A qué número, a qué correo? El número es 2010-4672, es de la oficina propiamente y el correo directamente del parque infantil, parqueinfantil, arroba csv.go.cr El trabajo se hace en coordinación con los docentes interesados que pueden llamar al 2210-4672. La planificación de las escuelas, sí, precisamente esta semana nos consultaban varias escuelas del distrito de Cajón y de San Pedro, son dos horas. La visita tarda dos horas, el recorrido sí tiene un aproximado de 30 minutos. En este momento, digamos, nosotros tenemos la atención para 30 estudiantes en tres horarios diferentes, de 7 y 30 a 9 y 30, luego de 10 a 12 y de 1 a 3 de la tarde, ¿verdad?, por el tema de lluvia a veces nos ha tocado reprogramar. Ahorita se han estado atendiendo solamente primaria, solamente primaria, pero ya tenemos algunas solicitudes hasta noveno, ¿verdad?, y sí lo podemos abarcar y lo podemos manejar. En este parque infantil se tiene una infraestructura que incluye la intersección semaforizada, una rotonda, cruces peatonales y paradas de autobús con bahía. Hay señalamiento que incluye desde altos, sedas, indicación de paradas de autobús y del cruce ferroviario, señales de prevención e información, señalización orientada a ciclistas de manera que se pueda enseñar sobre el significado de cada una de esas señales y la importancia de la convivencia a los diferentes modos de transporte en un mismo espacio vial. La pista cuenta con un área total de 3.076 metros cuadrados, 689 metros cuadrados de zonas verdes, 12 rampas, 3 semáforos vehiculares y un semáforo peatonal, 35 señales verticales y 74 señales o demarcación horizontal. Este proyecto tuvo una inversión superior a los 209 millones de colones.